Realidad virtual vs. Realidad aumentada Pero, ¿qué son cada una de ellas? Empecemos por la primera. ¿Qué es la realidad virtual? Es un entorno de escenas y objetos de apariencia real generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. ¿Cómo es eso? Déjame te enseño un poquito más. ¿Qué podemos observar del video anterior? Una vez que te colocas los lentes, esta tecnología informática sustituye el mundo real, colocándote en un escenario totalmente diferente en el que te encuentras, que está diseñado para engañar a tus sentidos. Ahora veamos qué es la realidad aumentada. En este caso, es la interacción entre ambientes virtuales y el mundo físico, posibilitando que ambos se entremezclen a través de un dispositivo tecnológico, como webcams, teléfonos móviles, tabletas, entre otros. Veamos a qué me refiero. En este caso, ¿qué podemos observar? El propósito principal de la realidad aumentada no es la de cambiar la percepción de la realidad, ni mucho menos transportarte a otra. Esta se añade a la realidad del usuario y busca mejorar y facilitar el mundo real. ¿Qué podemos concluir acerca de estas dos herramientas que están revolucionando la manera de ver el mundo? Si bien, aunque tienen un nombre muy similar, sus características y objetivos son bastante diferentes. Mientras la realidad virtual crea un ambiente totalmente nuevo y desprendido del mundo real, la realidad aumentada incluye componentes digitales en el mundo físico que nos rodea. Ambas requieren de un intermediario tecnológico para accederlas. Sin embargo, ofrecen experiencias totalmente distintas para los usuarios. Este tipo de tecnología permite, por ejemplo, ingresar a juegos, escenarios y ambientes donde el usuario realiza acciones, se mueve e interactúa con el contenido totalmente digital a través de una inmersión completa. Por otro lado, la realidad aumentada proyecta una información como imágenes, gráficos, personajes, textos en el mundo real, proporcionando una nueva visión del espacio físico. Esperamos que esta información te haya ayudado a despejar tus dudas acerca de estas dos herramientas. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.